¿Qué es el Cuerpo de Bomberos? Porque hace un par de años este era un olote lleno de maleza, miren lo que es ahora, es un orgullo para Monjuani, para todos nosotros, así que admirable lo que han hecho los muchachos, creo que es uno de los mejores cuerpos bomberos de la provincia, con orgullo le decimos. Exactamente, bueno y reconocerlo en vida al jefe de los bomberos Víctor Miranda que va a llevar su nombre al cuartel. Así es, muy buena actitud, realmente buena decisión digamos, de verlo porque fue uno de los tesón de acá, nosotros hemos ayudado por muy poco, hemos ayudado como municipio, siempre hemos estado a la par de ellos, pero toda la fuerza la han puesto a ellos. Más que todo se refleja acá la buena administración y la honestidad, porque cuando te dan un subsidio, si no lo rendís bien, no viene más subsidio. Acá se hizo todo al pie de la letra, se rindió, se hizo bien, se presentó el comprobante y vino más plata y está invertido acá, es un ejemplo. Seguimos hablando de los festejos, festejo del día de la Virgen de Fátima en nuestra ciudad, ha comenzado ya el fin de semana, hoy culminaría con la procesión. Sí, sorprendente porque hace dos días que he estado de fiesta con visita a Moscone, parecía la Expo Moscone, mini Expo Moscone. Realmente me puse a recorrer ayer, gente de Salta, de todos lados, venido a vender y bueno, yo creo que hace falta esto, Moscone, toda la delicade que estamos pasando, toda la desocupación. Creo que siempre es bueno poner un broche así, que la gente tenga un poco de alegría, ¿no? Y hoy vamos a tener visitas importantes, todos los intendentes me han prometido la visita, todos los intendentes del departamento. Va a estar el diputado Leavi también, anoche hablé con él, este diputado que está hoy también acá, que nos está acompañando. Y realmente, bueno, yo creo que a la noche vamos a, bueno, en la procesión, la misa, después ponemos el broche de oro, para la gente va a estar la actuación de Tunay, conjunto de Jujuy, que le gusta a la gente, le gusta a la juventud, a los viejos, a todos nos gusta Tunay. Que vino para la Expo Moscone, pero a todos muy tarde, estaba todas las 5 de la mañana, crey, hacía frío. Así que ahora, bueno, ahora me di lujo de traerlo, nos dimos lujo todos, no solo yo, todos, de traerlo para que lo veamos en vivo y en directo a las 10 de la noche.